¡Gracias! Y lleva ya muchos años, no voy a decir cuántos, trabajando en medios de comunicación locales de los grandes. O sea, medios de comunicación online, perdón, de los grandes, no de los pequeñitos locales, de los grandotes. Ya desde hace también muchísimos años se dedica a WordPress, lo conoce como la palma de su mano o mejor, si en algún momento tenéis alguna duda sobre WordPress, le preguntáis a él porque la enciclopedia es él, el Wikipro, el WordPress es él, ¿vale? Y de ahí que se le llame señor. Hoy nos va a dar unos datos muy, muy, muy importantes que van a marcar un antes y un después en nuestros negocios o en los negocios de nuestros clientes si los aplicamos, claro está. Así que, por favor, un fuerte aplauso para Fernando Puente. Muchas gracias por la presentación. Buenos días, bienvenidos. En el día de hoy voy a hablar de datos, ¿vale? O desde mi punto de vista de lo que deberían ser los datos y más que los datos, cómo interpretarlos, ¿no? Y por qué interpretarlos es necesario. Porque al final a lo largo de mi carrera me he dado cuenta que tenemos datos de todos y cada uno de tipos diferentes. Normalmente cuando hablamos de datos, hablamos normalmente de analítica, pero hay datos mucho más allá. Si sois administradores de sistemas, también hay datos. De performance de vuestro sitio. Si sois, como decía, gente que os dedicáis al tema del marketing, también tenéis datos. O sea, al final tenemos un montón de datos. Y uno de los problemas que he visto en estos años es que generalizamos en el uso de los datos y en cómo resolvemos las situaciones en función de los datos. Pero no le damos ese sabor que está cercano al negocio. Muchas veces por desconocimiento, ¿no? Y voy a empezar, pues, hablando, como no puede ser de otra manera, de la famosa caché, ¿no? Joder, qué mítico, ¿no? Y voy a hablar, pues, por dos razones principales, ¿no? Primero, para dar de hablar a mis clásicos. Ya está Fernando otra vez hablando de la caché. Y segundo, para contaros una pequeña historia que sufrí en mis carnes, ¿no? Corría el año 2011 aproximadamente y yo estaba dirigiendo un proyecto online de un medio de comunicación, pues, con un tráfico importante. Para aquella época, ¿no? Con lo cual, pues, el servicio, pues, era importante también, el que teníamos que llevar a cabo. Y, bueno, como era un medio internacional, a mí me tocó hacer un viaje, de estos de larga duración. No porque iba en tren a Extremadura, sino porque era un viaje en avión e iba a estar desconectado durante un número de horas importante. Y lo malo fue que el servicio, el servidor en este caso, se degradó y empezamos a dar una mala respuesta. Y un joven programador se vino arriba. Y entró, dijo, ch, déjame solo. Se remangó y dijo, el tonto de mi jefe no ha puesto plugin de caché. Fijaros la paradoja, ¿no? El doctor caché, sin plugin de caché, ¿no? Si es al final lo primero que os dicen. Si os lo dice hasta vuestro propio hoster, ¿no? Siempre que ponéis un WordPress, ponéis un plugin de caché. Efectivamente, puso un plugin de caché. Además de los gordos, de los que hacen de todo. Llevan a disco, tal, no sé, no sé cuánto. La degradación fue a peor, ¿vale? Con una sencilla razón. Él interpretó unos datos. Dijo, el servicio se ha degradado. Solución rápida. Esto es un WordPress, le falta el caché. Lo que aquel joven programador no sabía en aquel momento es que ese sistema tenía aproximadamente, no sé, 100 millones de peticiones por segundo. No había discos SSD de aquella potencia. Entonces, el sistema no podía cachear en disco lo suficiente. Pensar además que ofrecíamos resultados en tiempo real de partidos de fútbol, con lo cual las actualizaciones son continuas. Con lo cual, bueno, vino un manemán de cosas que lo que hizo fue tirar el servicio. Aquí voy a hacer un pequeño disclaimer. Si había caché, pero el caché estaba por delante, ¿no? Nunca en WordPress, era imposible. Aquellos que hayáis manejado grandes sistemas, sabréis que no funcionan los sistemas de WordPress, a no ser que sea algo muy específico desde el punto de vista de caché. Y este es un ejemplo claro de, bueno, conocer el negocio. Y en este caso, interpretarlos. Para aquellos que no me conozcáis, pues soy Fernando Puente, soy informático de vocación y de profesión. Llevo desde el año 96 haciendo webs y desde 2007 con WordPress. Soy embajador de marca de Rayala Network. Soy profesor del curso de periodismo deportivo. Y soy consultor IT. Pero muy importante. Especializado en medios de comunicación y comercio electrónico. Y yo le doy mucha importancia a eso. Porque es de lo que creo que sé. Después de 17 o 18 años en medios de comunicación y más de 20 en comercio electrónico. No voy en contra de que no hagáis ese tipo de consultoría. Pero sí voy yo ya a favor de eso, ¿no? De cómo conocerlo. Me hubiera gustado llamarlo así, ¿no? A la charla. Aunque seguramente no se hubiera interpretado correctamente. Porque al final el término todólogo nos lo hemos llevado a la televisión, ¿no? Estos cuñados que tenemos que tan pronto opinan de la COVID como opinan de cualquier otra cosa, ¿no? Pues es un poco lo que nos pasa. Somos todólogos. Hemos descubierto una buena herramienta. En este caso un CMS como WordPress. Y pensamos que se aplica igual. Es cierto que las buenas prácticas y las generalidades aplican para todo. Pero yo voy un poco a la importancia, ¿no? A esa especialización. Voy con otro ejemplo de un... De un proyecto que me cayó, ¿no? Y lo pongo desde el lado del cliente. Había un cliente que estaba ganando poco dinero. Contrató a una agencia. Esa agencia no encontraba el porqué. Y me llamaron para echar una mano pensando que era algo técnico y demás. Y había una métrica que era el porcentaje de rebote. Que era del 100%. Y claro, si habéis estado en alguna de las charlas, decía, pues es que esto es lo que hay que arreglar. Y el tío estaba empeñado a arreglar el porcentaje de rebote. La web era simplemente un formulario para recoger datos. Con lo cual, el tío tenía el porcentaje de rebote que tenía que tener. Y lo que pasaba es que no le llegaba tráfico. Pero como aquella agencia que habían contratado, pues habrían leído uno o mil sitios. O habrían ido a algún curso donde hay que bajar el porcentaje de rebote. Al pobre hombre lo estaban matando. Le estaban cambiando hasta la landis. Claro que se pilló un rebote. Pero de los buenos. Y el problema es que manejamos muchísimos, muchísimos datos. Muchísimas tipologías. Tenemos muchísimas métricas. Infinidad. Incluso alguna nos la inventamos. Cuando no la tenemos, nos la inventamos. O le ponemos un nombre. Que es algo que envidio, sobre todo a la gente de marketing. Cuando no tenemos algo, le ponemos nombre. O no le inventamos. Y si no, ya está Google inventando nuevos palabras. Y este es un problema. Porque la mayoría de las veces el cliente no los entiende. Ya no solo no sabemos interpretar el dato, sino que cuando intentamos trasladarse al cliente, no nos entiende. La tasa de apertura es uno de esos datos, ¿no? Lo habéis escuchado cuando tenéis una newsletter. Una buena tasa de apertura. Y lees allí, lees el post de turno, el 32%. Y tú te vas con esa idea. Y el día que has tenido un 30,5 estás cabreado. Habrá sido el spam, ya está. Bueno, ahora que está de moda el de King, el no sé qué, me está penalizando Google. Yo tengo clientes que con un 0,5 se van de fiesta. ¿Por qué? Porque es una newsletter de condiciones generales del seguro que tienes contratado. Que no habréis abierto ninguno. Entonces un 0,5 es la leche. Una pasada. Una pasada. De nuevo necesitamos darle importancia a lo que estamos haciendo. A lo mejor el 32 es muy bajo para un foro de gente que está muy vinculada a algo muy concreto. Y a lo mejor en ese caso la tasa de apertura es de un 75, un 80%. Pero ¿por qué generalizamos en el 32 y no en el 33 o en el 47? Dependerá de tu negocio, dependerá del oficial de la audiencia, dependerá del contenido, dependerá de un objetivo. Necesitáis conocer eso. Más datos. Si es que es lo que tenemos. Si presentamos los informes con todo esto. El CLS, el FID, no sé qué, no sé cuántos. El Lazy Hero, Admin, no sé qué, no sé cuántos. No sabemos de todo. Si es que no sabemos de todo. Por más que nos empeñemos. Ni tampoco sabemos trasladarlo. Insisto en esa parte de especialización. Y debéis de ir a esa parte de especialización. Os lo aconsejo. A mí me ha ido bien. O creo que me ha ido bien. No me ha ido mal. Voy con otro ejemplo. De un sitio. ¿A quién no le gustaría tener un promedio de 35 páginas por usuario? Es un medio de comunicación este. Esto es un panel. Todas las capturas son reales. Son 35. Claro, cuando lo vieron los equipos de desarrollo y dijeron, madre mía. Esto es increíble, ¿no? Es que yo no conozco ningún medio de comunicación que tenga 35 páginas vistas por usuario. Ni siquiera casi los foros. De nuevo no conocían lo que había detrás. Esto tiene una solución muy sencilla. Pero súper sencilla. En este caso es técnica. Hay un proxy intermedio que es por donde se conectan los usuarios y la máquina cree que todos los usuarios de ese proxy, que es por geolocalización, le cuentan el mismo número de páginas. La realidad es que ese blog iba de pena. No leían ni 0,5. Yo creo que le daban al botón de salir. Pero como llevaban unos años viendo estas métricas, decían, pues estamos escribiendo genial. Si leen 32 páginas por usuario, el contenido es la leche. O sea, no entendemos. No lo entendemos. Vamos a meter más redes publicitarias porque es que se nos quedan cortos los anuncios para enseñar. Mismo problema. Datos, no sabemos leerlos, no sabemos interpretarlos. Es que tenemos más todavía. Se me ha quedado corto el número de datos que tenemos. ¿Hay algún tipo de solución? Pues no lo sé. Hacer más o menos datos. Este es otro ejemplo que llevamos viéndolo en los últimos años. Bueno, si estáis en Twitter solo veis 98 y 100. Esta es la realidad de los medios de comunicación grandes. Seguro que cuando habéis hecho alguna prueba, no solo en la portada que intentan optimizar más, es esto. Pero esto es un logro. Para ese nicho concreto, conseguir esos datos. ¿Por qué? Pues porque tienen 101 píxeles. Porque tienen 101 redes de comunicación. Porque no tienen optimizado el sitio. Porque tiene más peso la parte editorial de texto que la parte de imágenes. Porque las imágenes las quieren de esta manera. Porque es un medio antiguo que no ha invertido y sigue teniendo las imágenes. Entonces, a veces un 19 sobre 100 es un éxito rotundo. Para ese nicho y para ese cliente concreto. Y se lo tenemos que trasladar de esa manera. No vayamos a venderle, que yo lo he visto en algún medio. Te vamos a poner en 100. Y yo siempre le digo, fírmale. Fírmale, tío. Fírmale. Vas a pasar de 19 a 20, un día bueno. Porque es imposible. Porque luego llega una campaña de una empresa gorda. Te ponen un pop-up ahí enorme. Y ese día no solo subes. Es que bajas además. Importancia de no entender esos datos. De aplicarlo. Más datos. Es que es alucinante. La cantidad de etiquetas y datos que trabajamos. Como decía al principio. En mi opinión. Debemos ser especialistas. Del sector. Seguro que todos vosotros. Tenéis clientes que están especializados. En algo concreto. O vuestra especialización. Es concreta en algo. En comercio. Genial. Pero incluso dentro del comercio electrónico. Empezáis a tener diferencias. Tipo clásico. No es lo mismo un modelo de suscripción. No es lo mismo un modelo de academia. Lo mismo con los medios de comunicación. No es lo mismo un medio pequeño que un medio grande. No es lo mismo un monousuario que un multiusuario. Eso es donde creo que hay que incidir. Y por encima de todo. Trasladar al lenguaje del cliente. El cliente la mayoría de las veces no es técnico. Sabe mucho de su negocio. Mucho más que nosotros. Vamos a intentar leer esos datos. Interpretarlos. Para que le sirvan. Y trasladarlo en su lenguaje. Natural. Porque si vamos a venderle que le vamos a mejorar el CLS un 5%. No lo sé. Si es una marca de coche. O lo que sea. No sé realmente lo que nos va a hacer. No. No le hablamos de los sistemas de caché. Es que esto con la caché de objetos te hubiera ido mucho mejor. Mételo antes. La caché de objetos y me va a ir absolutamente mejor. Vamos a trasladarle a su necesidad. Vas a vender más por esto, por esto y por esto. Vas a tener una mejor presencia por esto, por esto, por esto. La analítica me dice esto. Y esto en tu sector significa esto. O esto comparativamente en tu sector funciona de esta manera. Y esa es mi reflexión que traigo en el día de hoy. Y es la que me gusta compartir. Porque creo que es importante. La hacemos poco. Y es una manera de que el cliente nos entienda. Así que muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a todos. Tiempo de preguntas que además tenemos bastante. Podéis explayaros. ¿Alguna preguntita? No, tampoco. Una preguntita. También puede ser personal. No pasa nada. Que tenemos tiempo. Preguntas, preguntas. ¿Alguna aclaración? ¿Veis lo que os decía? Es que lo explica todo tan bien y tan claro. Vamos a por Fernando. Él es todólogo. Es un ejemplo de todólogo. Así le va. Muy interesante tu charla. Me ha gustado mucho, pero... Pero... Pero qué plugin, qué plugin de caché de uso. No, en serio. Vamos a ver. O sea, me gusta mucho. A ver. A ver cómo te lo digo. Has hablado para sitios cosas como muy grandes, muy grandes, muy grandes. La mayoría de nosotros no nos vamos a encontrar en nuestra carrera profesional. La tuya sí, porque la tuya ha sido superlativa, pero la nuestra va a ser una cosa más mediana. No vamos a... Pero aplica igual. O sea, ¿tú crees que aplica? Hombre, no, no lo digo. Pero a nivel de... Déjame terminar en el comentario. Como normalmente nos vamos a encontrar armónicos inferiores de ese top medio de comunicación, etcétera. ¿Cuál sería, según tú, un acercamiento razonable o lógico, o sea, en el sentido lógico, el acercamiento lógico a la hora de optimizar una web de un medio de comunicación o de un e-commerce? Quizá de un e-commerce que la mayoría de nosotros nos vamos a encontrar más e-commerce que medio de comunicación. O sea, el acercamiento lógico cuando te dicen, optimízame este e-commerce. ¿Por dónde empezarías y por dónde terminarías una secuencia lógica? No y lógica. La secuencia que siempre hago, primero... Lo digo porque la secuencia y lógica ya la has dicho, que es, métele caché ya, sin pensar. Sí, o métele caché o directamente los pocos datos que tengo los interpreto de una manera generalista, ¿no? En el caso del... Yo siempre lo que hago es recoger toda la analítica, toda la parte de data que pueda. Sea marketiniana o sea técnica. Para intentar entender un poco más lo que está pasando. Muchas veces los datos que tiene el cliente o los datos que está utilizando el cliente, a lo mejor no son los que necesitas realmente, ¿no? El cliente en esos casos normalmente te va a hablar de ventas, te va a hablar si tiene una plataforma de métricas, de visitas, ¿no? Pero hay muchos más datos, ¿no? Tiempo de permanencia en la página. E incluso el típico dato de, oye, ¿cuántas veces están pinchados? La gente viene pero menos no compra. Vamos un poco más en detalle, ¿no? Han añadido al carrito dónde se han perdido, dónde no se han perdido. Que también es data que estás recuperando, ¿no? O recogiendo. Y a partir de ahí empiezo a hacerme una composición de lugar entendiendo con el cliente cuál es su negocio. Porque no es lo mismo vender excavadoras. Y dice, jo, es que yo... Mi índice de recurrencia es de un producto por cliente. Claro, es que este tío vende excavadoras. ¿No? Entonces a lo mejor montarle un modelo de suscripción a ese cliente, pues no... No, no viene bien. Pero en un negocio minorista, pues por ejemplo, el número de productos que metes en un carrito es una métrica súper importante. Entonces todos aquellos que metan un solo producto en el carrito, para mí no sería éxito. Sería una mala venta. Nos cuesta mucho gastar a un cliente y encima nos ha comprado uno. Y encima como es el primer pedido, le hemos dado un 10% por la newsletter y el envío gratis. Pues palma o pasta, seguro. Entonces intentarme hacer esa composición de cuántos datos recojo. Y sobre todo intentar conocer al cliente. Es que para mí es importante. Súper importante. Al cliente no, al negocio, ¿no? Al cliente, pues eres como quiera. Pero más importante al negocio. Y de verdad que me he encontrado muchísimas veces que es que eso no se hace. Y yo he heredado muchos proyectos porque ya vienen rebotados, porque ya han pasado todas estas cosas mal. Es que me dijeron que poniendo dos plugins de SEO... ¿Cuántas veces hemos escuchado, incluso después de mis charlas? Oye, Fernando, he puesto dos plugins de caché y esto va peor. ¿No? Pues eso pasa un poco igual. Y no es un problema de la tecnología. Es un problema de que no hemos entendido lo que necesita realmente ese cliente. Otro explain de caché. Sí. Ay, perdón. Ok, desde el punto de vista de marketing para lograr eso que tú propones de conocer bien el negocio y saber interpretar los datos, ¿qué claves nos sugiere para poder hacer esto que propones? Está vinculado con lo que te decía de la especialización. El marketing es tan amplio que es que te valdría para cualquier cosa, pero se ha traído unos ejemplos que requieren de eso, ¿no? No es lo mismo que estábamos hablando de un negocio de captación de leads estábamos hablando de un medio de comunicación, estábamos hablando de diferentes, ¿no? Creo que aunque estés en una rama, que pueda ser la parte de marketing, que pueda ser la parte de analítica, que pueda ser incluso la captación yo veo necesario tener ese conocimiento y esa especialización que se adquiere o trabajando con clientes o lamentablemente estudiando. Ya sé que ahora chat GPT lo sabe todo y no lo hacéis, ¿no? pero hay que hacerlo, hay que conocerlo para no ofrecer algo que es amplio esto mismo que os he puesto no os digo nada si estáis en entornos de captación es que es imposible comprar debajo de 6 euros pues dependerá del sector si estás comprando pues para un sector concreto 6 euros si estás en el sector de los seguros ojalá pudieras comprar leads a 6 euros si estás en el sector de la automoción pues ojalá, no sé qué si estás en el sector de los MBAs encuentras un lead por debajo de 800 euros claro, luego le vas a clavar 80.000 pues dependerá todo eso esa es mi opinión y creo que eso es lo que funciona luego en la carrera y agradecen los clientes mucho que les hables en su mismo idioma en su mismo idioma y entiendan mucho eso yo he ganado muchos proyectos no por la parte técnica por la parte de entender cómo funciona un medio de comunicación y estar pegado a él entender lo que les está pasando no imponer deja de poner esto y esto y esto si yo ya sé cómo funciona yo les dejo digo, sí, sí si luego todo lo que me está diciendo si luego viene el de publicidad y te va a colgar 18 banes y luego viene el de métricas y vienen 18 píxeles después por mucho que yo diseñe con tecnología una plataforma fundamental yo sé que luego va a cambiar por aquí aprovecho la última que esto parece ya la rueda de prensa de Pedro Sánchez o el que sea, me da igual por aprovechar porque me parece una charla súper interesante y muy práctico para que sea más práctico cuando tú te juntas con los clientes a nivel de temporalidad me imagino que hay unas reuniones que se hacen cada semana dos semanas, cada mes ¿cómo es eso en la práctica? a ver, normalmente haces un acompañamiento en función de la duración del proyecto le vas haciendo un acompañamiento no he metido aquí en la coctelera esa parte de temporalidad que también existe en la parte de datos y lo he visto también en ejemplos incluso en la gráfica que habéis visto de la liga si lo hubierais actualizado perdón en la gráfica que hemos visto del fútbol si lo hubierais visto más en detalle hay un bajón porque es cuando no hay eventos y eso pasa también en otros si tenéis un e-commerce muy cercano a las ventas de Black Friday Cyber Monday y demás pues se ven esos picos claro, si tú solo coges la métrica de esos picos luego llega enero y dices tío, vamos a tener que cerrar porque no has hecho esa visión no has entendido el negocio y no has entendido la temporalidad que es también una parte importante entonces en función de la duración del proyecto vas haciendo ese acompañamiento en mi caso suele ser menos porque suelen ser proyectos un poco más pequeños que luego son recurrentes en el tiempo con lo cual prevés pero lo lógico desde el punto de vista de consultoría o venta de servicios es irle haciendo ese acompañamiento al cliente e ir viendo si hay cambios en esa métrica entendiendo su negocio entender también el porqué a veces el cambio es porque la competencia te está comiendo el pastel pues también hay que entenderlo no es un problema mío es un problema de que me ha comido un tercero fin aquí pone fin vale pues muchísimas gracias por asistir a charla y y Gracias por ver el video.